Los de Pachano Sanz, bueno, boludeces, no importa. Lo importante es que es bueno que puedas estar en un lugar como Brogoy. Y además de a Bielena Rodgers, váyanla a ver, es divina. Ricky Martin, chicos, mata. Mata a Ricky Martin. Y boludeces así de enfrentamientos, de cositas de enfrentamientos. La niñita deciden. Sí, Sofía lo dijo, que está bueno. Porque Sofía fue la niñita. Pero para vos, pero para vos, pero para vos boludeces. Pero está bien, chicos, ¿por qué no? Pero está bueno. Está bien que lo diga. Pero ¿por qué no lo puedo decir? Si además lo hice yo acá. Pero quiero saber qué partes hice copiadas. Cuando están bailando en Buenos Aires, en Buenos Aires hay partes que tienen enfrentamientos. Esos enfrentamientos no estaban en el Buenos Aires original. Después hay situaciones de dos tipos que bailan, que son los varones de tango, que bailaban el milico con el descamisado. Nunca hubo descamisado y militares. Chicos, está todo divino. Lo viven y me encantó. Le vas a hacer algo. ¡Hay que expropiar! ¡Cristina, hay que expropiar esa parte! No, no, ahora voy a hacer Evita en tango, que ahí se va a mostrar lo que se hizo en el grabado. Sobaldiente para 3 mil personas. ¿No le vas a mandar cartazón? No, 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 me encanta. ¿Vos tenés esas imágenes? No, no voy a robar imágenes de un espectáculo. No, de lo tuyo. No podés, que no lo hacen por qué. Saca una patada. De lo tuyo, de lo tuyo. Ah, sí, se los voy a mostrar. ¿Con qué lo comparamos? ¿Con qué lo comparamos? No importa. Bueno, no, boludo. No, 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 vamos a detener ahora en esto. No, es importantísimo, te robó Ricky Martin. No, Ricky Martin, no. Ricky Martin... No, pero yo el título, Ricky Martin. Que me va a contar una cosa linda. Ricky Martin, Elena Roche, la hagamos lío. No, estuvimos con los dos en el camarín y la verdad que Ricky Martin me dijo cosas barbas de mi laburo, así que para mí fue un grosso. Yo lo había visto una sola vez en televisión. ¿Me dijo gracias por lo que te robamos? No, que la verdad que era un copado lo que hacía en la televisión y que le encantaba mi dibujito animado. Y está todo bueno, y como me encanta su trabajo. Y eso me parece que es de artista, artista. Obviamente, viste, no me saqué la foto, porque es que no posee tan chato de sacarme la foto. No, para, Ricky labura más en el camarín que arriba del escenario, porque no me saca foto. No, 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 no sabes que bueno, está muy bien, pero muy bien en serio. ¿Qué hace, viste? ¿Qué hace? No, hace del cheo. No, no le digas. No sé, boludo, no la pita, no te toca. Bueno, volvamos al tema. Bueno, pero ¿por qué? Pará, no vas a estar por decisión deteniendo. Bueno, no, entonces antes de tomarme en el avión ya sabían que yo, digamos, no quería por un tema físico, es que yo estoy mal. Pero no puedo hacer tanta actividad. Tengo teatro, gira, un espectáculo nuevo, debuto en una escuela de arte, paso el chivo en Beiró 5051, anótese, una escuela y un espacio de arte divino. Y por otro lado, viste, tengo el verano con Pardo también para Carlos Paz. No puedo hacer tanta actividad. Y la adrenalina de estar en el piso todas las semanas es un tema. Entonces, es una evaluación, primero, con mi médico, que ya me había, viste, dicho en el momento de la polémica con la señora, es que el que me fuera. Y no me fui. Y obviamente, después de cuatro años que no me tomo vacaciones, la verdad que mientras caminaba en el Central Park, digo, la verdad que estoy más tranquilo. ¿Pero no aceptaste estar en el Bailando como jurado del Paraguay? No, no, eso es otra historia. Primero terminemos acá y después te cuento el Paraguay. ¿Vos a bailar entonces? No, 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 por ahora estamos pensando. O sea, por ahora estás afuera del Bailando. Por ahora estoy afuera del Bailando. Si bailás... Digamos, yo, digamos, siempre lo vengo diciendo en estas tres notas que... ¿Podés hacer otra cosa? Sí, haré otras cosas. Me ofrecieron estar en el Jurado de los Hados, que no puedo, por un problema que voy de esquina, pero cuando esté en Buenos Aires, no tengo problema porque yo ya lo hice. ¿Un reemplazo harías? ¿Un reemplazo de jurado? No, un reemplazo de... ¿De bailarín? No, pero si no voy a bailar, no voy a hacer un reemplazo de bailarín. ¿Sofío va a bailar? No, creo que no. Va a bailar Ana Sanz, mi mujer. ¿Por qué? Así que estoy chocho de que Ana... Ana vuelva a la palestra porque fue una grande, una diosa. No, no, ¿qué querés? ¿Que nos matemos otra vez? Ya está. Ya está. Como de familia como estamos, de cara a que cada uno se lleva. No tenías la de nada. De vacaciones, cada seis meses, nos vamos de paseo y cuando nos enocamos... ¿No puede eso hacer un bailando de separado, no? De bailar de separado estaría... Arranca un lunes y termina un miércoles. No, depende. Pero vos, ¿cuánto hace que te separaste? No, yo hace 16 años. No sabía que parezca. No, pero nosotros somos pareces. Nosotros somos dos personas que queremos, que nos queremos y que vamos a querer nuestra vida. Pero luego tenemos una hija divina y toda la vida fuimos familia. ¿Y quisieron en algún momento? Y por eso me elegí. ¿Cómo la convencieron? ¿Cómo la convencieron? Porque no quería saber nada. Porque yo le insistí a Ana que estuviera. Porque a mí me parece que Ana tenía que volver. Su último trabajo fue Vita, para Alan Parker. Pero me parece que tiene que volver y mostrar lo que fue. Ahora cuando se agarre con alguien, ya te veo a vos saltando. Y porque, bueno, se van a agarrar. Y si estoy yo ahí, pues imagina. También lo que opine el jurado de mi persona y mis compañeros de trabajo me importa un rabano.